El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Con las siete y nueve minutos, El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96, vamos a hablar de sexo y sueño. Qué rico. Pública hoy el periódico El Nuevo Diario que, según un estudio, una encuesta realizada entre 19.000 personas por la psicóloga y sexóloga Mónica Branny, de Plantanomelon, Plantanomelon, 70% de los varones admitió que se duermen o desearía hacerlo después de tener relaciones sexuales, mientras que el porcentaje fue ligeramente menor para las mujeres. Solo el 55% dice desear dormirse o dormirse luego de majar durísimo. El acto sexual no solo es una expresión de intimidad y placer, sino que también desencadena una serie de cambios en el cuerpo y la mente. El estrés disminuye, el estado de ánimo mejora, y tanto el sistema inmunitario como el cardiovascular se ven beneficiados según la experta. Sin embargo, ¿por qué el sexo tiene el poder de inducir el sueño? Dice el artículo. Durante el acto sexual, el cuerpo humano libera una serie de hormonas, incluyendo la oxitocina y la prolactina, que están asociadas con la relajación y la satisfacción. Y estas hormonas pueden inducir una sensación de calma y somnolencia después del clímax. Los efectos del sexo, finalmente, dice el artículo. En la liberación de oxitocina y otros cambios hormonales, pueden tener diferentes consecuencias emocionales y conductuales en hombres y mujeres. Mientras que las mujeres pueden experimentar un mayor impulso hacia el apego emocional, los hombres pueden sentir mayor somnolescencia, termina diciendo el nuevo diario. Porque las mujeres no pueden sentir sueños, están durmiendo mientras lo están haciendo. Ay, Dios mío. Casi siempre. Yo sí entiendo que el hombre se esfuerza más muchas veces que la mujer. Una pregunta a las mujeres. ¿A las mujeres les gusta que el marido las clave mientras ellas están dormidas? O sea, que la sorprende y la despierte. Sí, claro que sí. O sea, que tú te has dormido y te despiertes con el pene introducido. Yo rara vez duermo con una persona de amanecer. Pero a mí, mi sueño no me lo quiten. No. A mí particularmente no. Pues a mí sí, mi amor, levanta. Hay feministas que dicen que eso es una forma de violación. Claro que sí. Pero si tú estás con el ñame al aire, el ñame al aire y el hombre se despierta, qué sé yo, súper excitado. ¿Para qué te duerme con eso? Y entonces agarra el tigre, ¡fuah! Y te sorprende. ¿A ustedes les gusta eso? Tú sabes lo que es que tú no vienes despertado y ya tienes que... Y tú dices, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Con una cosa en la boca. Claro, pero eso es bueno. No, pero no es en la boca, es en el ñame. Sí, pero es en el ñame. Sí, pero hay gente también que son... Hay que cumplirlo mucho para que no pueda dar el trazo. Eso así. Hay que tirar. Que está como así, todo joven. Eso dice que bueno. Ay, 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 ay. Trabajazo. Entonces, lo del sueño, tú sabes que ciertamente el hombre se esfuerza muchísimo más cuando está teniendo relaciones sexuales. Y eso no es una cuestión de que incluso evolutivamente... Pero ¿de quién es culpa eso dentro del acto? O sea, no estoy diciendo que... O sea, ¿quién es que se ha hecho cargar con esa responsabilidad de dar o de hacer la mayor parte del trabajo? Ha sido el hombre que ha asumido ese rol dominante y entiende que debe de hacerlo todo. Y la mujer lo ha entendido así, y por eso las mujeres a veces se esfuerzan menos. ¿Qué se lo puede atribuir? Porque ciertamente el hombre trabaja más que la mujer en el sexo. Yo creo que el problema viene precisamente por la misma naturaleza, como la mujer es la que recibe, incluso en las relaciones, en las relaciones homosexuales, el que recibe... Es decir, se esfuerza menos. No, y se esfuerza menos. Entonces, precisamente así mismo es la muscolina. Y la mayor parte del tiempo, la mujer no es la que toma la iniciativa, es el hombre. Entonces, como que el hombre ya sabe a lo que va, ya va predispuesto, predeterminado a lo que va, y va como con furipación. Y también la misma forma de cómo estamos construidos, entiendo, o sea, que el miembro masculino y el femenino son distintos, y hasta eso genera que el hombre tenga que esforzarse un poco más. Y ahí existe entonces, y por eso los científicos se han inventado el yompeo para el hombre. Para que el hombre siempre se mantenga... Porque después que tú termines... Un amigo me dijo que un fin de semana... se tomó una astilla de una pastilla para la potencia sexual y pasó el fin de semana dado al diablo. Con los ojos como ocho rotos. Sí, pero a las mujeres a veces les gusta... A mí no me gusta que me despiertan, verdaderamente. Pero hay mujeres que les gusta también... Despiértame, mi amor, todas las veces que entiendo. Ya sabes, chico, tres veces en la noche si quieres. Despertar a una mujer, por ejemplo, de una forma así tan tosca, como que no, pues tiene su técnica. Claro. Bolillo primero aquí, yo qué cosa... Whippity. Whippity. Yo no la quiero imaginar. Yo pago por ver a Peter, mi amor, involucrándose en el pleito antes de... Hay muchísimos videos por ahí. Arranca ahora porque es de aquí. Hay muchísimos videos porno por ahí mío. No relajes, ¿viste? Sí. Bueno, pues venimos con el sueño y el... Dice una encuesta hecha por una sexóloga, publica el nuevo diario en el día de hoy, que el 70% de los hombres se duerme o le da deseo de dormirse después del sexo. El 55% de las mujeres dicen lo mismo. A mí sí. Esto se debe a una serie, al hombre le pasa o que hay una serie de hormonas que interactúan con el organismo, que hacen cauteles de sueño. Y ya queda para las mujeres, si les gusta que el hombre las despierte con el mandurrio adentro. Hablamos con los hombres que se duermen después del sexo. Dice una encuesta que el 70% de los hombres se duermen o les da deseo de dormir después del sexo. El 55% de las mujeres dicen lo mismo. Y la pregunta también para las damas, ¿le gusta que la despierten con la mandurria adentro? Mira, te iba a decir, Alberto, que un amigo me escribió en el live que él tenía una expareja, que ella ponía alarmas a las 3 y a las 5 de la mañana. Para que le dieran mandurria. Para que le dieran... Muy bien. O sea, que cuando tú vienes a ver, no era que a ella le gustaba que la despertaran, sino a ella se despertaran. Buenos días. Buenos días. Dímelo, dormilón. ¿Qué tal? Eh, Eli, del Comandolo Popi. Dale. Hola, Eli. Hola, Eli. A la mujer hay que despertarla con el caobo adentro. Ya, mi amigo. ¿Me entiendes? Caobo, caobo. Ay, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Amiga, te admira. Hay que hacer el... Chua. Claro que sí. Y una... Y este tigre de aquí, mi amor, ¿y tú qué? No, es que no. ¿Para dónde? ¿Qué es lo que quieres? 5-3-1-96-50. Buenos días. Buenos días. Feliz cumpleaños. Gracias. Eh, estaba escuchando, dijeron cosas maravillosas de ti en otro programa ahora mismo. Ah, gracias. Y yo escucho ambos programas y te llamé para desearte bendiciones y que sigas siendo objetivo, divertido y directo en tu programa. Gracias, papá. Un abrazo. Te llamaste pa' Chimino. Buenos días. Ay, tío. Buenos días. Dale. Eh, Alberto. Dime. Feliz cumpleaños. Gracias, mi amigo. Que Dios te continúe permitiendo tener sabiduría, objetividad y transmitiendo el gol. Estaba escuchando el gol. El gol y nos mandó a todos pa' acá a llamar. Oye, que va en el diablo. Tranquilita, Tardiana. Gracias, mi amigo. Felicidades, Alberto. Dale, babá. Buenos días. Estamos hablando de las mujeres que le gusta que le siembren el caobo. Buen día, equipo. Hola. Alberto, después de Maja, uno queda, eh, destruido, anetesiado. Eso es lo mejor. Sí, sí. Y con respecto a despertar a la mujer con el caobo adentro, eh, se lo hice varias veces a mi esposa y veía cara en ella. Eh, como que estaba incómoda. Hasta que un día decidí cambiar la versión. En vez de despertarla con el caobo adentro, la despertaba. Claro. Y cambió la cara de una vez. Míralo ahí. Sí, porque es así la vaina. Ay, pero eso no es como que me alegró el día. Sí, verdad que sí. Llama otra vez y dímonos pa' yo ponerme los audífonos. Buenos días. Ay, Dios. Dale, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mi, Google S a la semana. La esposa mía tiene la alarma a las cinco, veinte minutos, media hora antes, pa' que le dé lo de ella antes de ir. Le den caobo, leño, brazo y leño. Que sí. Eso no es una mala idea. Felicidades, mi gen. Buenos días. Buenos días, Alberto. Felicidades, por favor. Gracias, mi vida. A mí me gusta que me desperten con mi vaina adentro. Sí o sí. Pero en mi casa el hombre soy yo. Yo me duermo de una vez. Mi hija duerme. Yo pensaba que era que se ponía un caobo, ¿eh? Y le daba el marido. De una vez, me lo imaginé. Te manda felicitaciones mi madre. Está escuchando. Ay, que dile que gracias. Dile, dile. Ya te está escuchando. Mami, te amamos. Sí, gracias. Gracias, doctora. Estima Dani, ¿eh? La doctora que le dio clase a mi sobrino. Muy querida ella. Fue un momento para preguntarte si a ti te gusta que te... Así es. Bueno, mami, mira, déjame y te respondo. No me gusta. Tu hija, eso no le gusta, ¿eh? Que la despierte con el caobo adentro. Siéntete orgullosa, mi corazón. Siéntete. Es que el orgullo no te cae, no te quepa en el pecho. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Mi amor, desde Constanza les llamo. Bendiciones. Ay, gracias, mi amor. Constancera. Pueblo bello ese. De pura cepa. Cuéntanos, amor. A la Constancera nos gusta despertarnos con el caobo adentro. Pero con ese frío. Qué bonitón. Claro. Por el frío somos más calientes. Claro. Sí, sí, sí. Claro, yo no sé. Un médico dijo una vez que por la altura se libera una hormona del líbido. Y por eso es que las mujeres de la altura, tanto Jarabacoa como Constanza, son más calientes. Gracias, mi amor. El líbido. Un beso. Beso, mi amor. Buenos días. Buenos días. Dale. Bueno, a mí no me gusta que me despierta. Pero el nivel de chivirica que pueda tener en estos días me va a valer para que lo hagan o no lo hagan. Ahora, cuando yo despierto, se tienen que despertar. Oh. Ella tiene que despertarse. Y empieza a jugar así de que tengo la clink, clink, clink. Claro que sí. Clink, clink, clink. Despierta. Buenos días. Buenos días, equipo. Alberto, felicidades. Gracias, papá. Me he dado cuenta que los que nacimos en febrero son una vaina. Oye, si somos enredados, complicados. Señoras, miren, bueno, el caobo siempre da complicado. Yo coincido con Peter, que hay que engrasar demasiado. Pero ella es loca cuando amanece con el clitoridiano pegado en lengua. Es que ustedes acostumbran a su mujer, ¿eh? Qué bonita luna. Qué bonito, cielo. Eso es malo. No la acostumbren. ¿Por qué? No, porque, por ejemplo, la mayoría de las personas veo que le gusta practicar sexo de madrugada o cuando va a levantar, ese tipo de cosas. Y se han acostumbrado y han acostumbrado a su pareja a hacerle eso a esa hora. Usted no debe acostumbrar, no debe tener una hora fija para hacer eso. Y tú, el video del caballo que hoy le huele la cosa a la yegua y se pone loco. Y se pone malo. Por Dios, Musasha. Y este aromatizador. Buenos días. Ay, mi dedo. ¡Ay, qué sonido! Muchas gracias, mi corazón. La verdad es que complaciente, ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Alberto, salud, felicidades y fuerzas en la bragueta. Segundo, el mejor maje de madrugar y después de eso, un trago de agua y volverse a dormir. Es verdad. Es verdad. Tiene toda la razón. Mira. Yo le tengo miedo a esta gente. Yo no he podido hacer eso. Pero tú sabes que, según las feministas, yo estuve, no sé si ustedes recuerdan que aquí se estaba hablando de que de ese tipo de acto considerarlo violación dentro del matrimonio. Y aquí hubo una discusión hace un tiempo. No hace mucho, by the way. No hace mucho. De que tú agarrar y sorprender a tu esposa y clavarla durmiendo, de que era un acto de violación. La verdad. Pues viola. Y cuando... Todo lo que quieras. Cuando te despiertan a ti con el mango en la boca de la doña, ¿también eso es violación? Que tú te durmieras. Y que yo te caí dando galletas a la tipa. Ahora yo no sé la pregunta, Peter. Aquí está la cara ahí. ¿A ti te gusta o te gustaría que tú te duermieras boca arriba, soñándote con, no sé, y tú sientas eso y páquete? Jamás. Mi sueño es innegociable. Recién llegado desde la calle, de un día entero de trabajo, una de la mañana. Hubo. No ha visto agua todavía. Mira el dedo que te traje, estaba abierto. Es que yo soy de la persona en que yo tengo sexo, me levanto y me voy. Porque entonces eso de quedarse acostado ahí con la señora que tú tienes sexo, yo nunca he experimentado eso. Tú te vas para el mueble. Yo tengo sexo, fuera, me pongo la cosa, el calzoncillo, me pongo en mi cuarto. Buenos días. Buenos días. Los caos. De la mañana. Dice un estudio que las mujeres, el 55% de ellas se duerme después del sexo. El 70% de los hombres dicen que les da deseo de dormir o se duerme. Y ahí mismo le preguntamos a las damas, ya que es parte de convivir, que si a ustedes les gusta, que la despierten con la mandurria. El caobo adentro. Que, by the way, para que eso suceda, tiene que ser como un tamaño decente. Ok, micropares no participan aquí. Buenos días. Una pregunta, una pregunta. ¿Tú has estado con hombres que te ha dado pena el pene que tienen? ¿Vamos a estar oyendo todavía? Ahí sí. ¿Qué, qué? ¿Y dónde está? Buenos días, hola, hola. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver que tú eres muy... Eso sí, que no termina, no termina... ¡Así es! Oye, mami, mami me reforció. Sí. Que yo estoy viendo. Ah. Él no terminó de escribir porque él llegó a su casa. ¡Ciao! Escribió y llegué con una rayita. Ay, coño. Besos. Escribió. Ay, ay, ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Pero una pregunta, equipo. Dale. Esto es un sexo, es un sexo en... Porque dime tú. Eso ha posado ahí, esa saliva y esa... Un dominicano poco manoseado, ¿eh? Ay, 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 ay. Entonces, autolaba. Qué lindo. Pregunta a las mujeres. ¿La vagina se amocatea de un día para otro mientras duermen? O sea, ¿la vagina amanece mocata? Si tú te bañabas, sí. Si usted se haya bañado de noche, al otro día amanece mojata. No. No, pero bueno, dale un retoque antes de... Pero pregúntame mañana, ¿qué tal noche me voy a bañar? Y mañana voy a decir... Ah, ja, ja. Pero mañana me recuerdo. Ay, ay, ay. No me recuerdo. Déjame cambiar lo que yo hice. Buenos días. Buenas. Buenos días. Sé que bueno con mi saladito el otro día temprano. Óyeme, cuando uno termina, eso es un sueño del diablo. Y para eso no hay horas. Si tú llega de noche, tendría que tener su lubricante al lado. Exacto. Por eso es siempre bueno tener su lubricante. Otra pregunta, las mujeres. A ver. La que lo han hecho en piscina. Después de que pase el hecho con ese cloro y esa vaina, al otro día, o al otro día el amanece reseca la panocha. No. No. Mira, me dicen aquí por mi life. A mí no me gusta eso, sino que yo duermo con mi mano en la palanca y la meneo mientras duermo. Cuidado de que cualquier cosa... Vamos a ti, mi gente. Vamos a esto. Ah, pero las damas de aquí son tremendas. Bueno, la mayoría ha dicho que sí que le gusta. Sí, aquí me están diciendo que sí que le gusta en piscina, que es chulísimo. Y que no, que no amanece pelado. No, no amanece nada de eso. Pero entonces eso tiene que ser como un beneficio como al mismo tiempo, porque hay como cloro también. Sí, pero es cloro de piscina, mami. Pues bueno. De piscina. Pero no, 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 ni ahí, ni en la playa, ni nada de eso, hace nada de eso. Ya ustedes saben. Y a ti, Peter, cuando tú le haces un piscina, ¿te pela a ti? Ah. Es verdad. Pero hay un rosa, amigo. Y ese cloro de piscina, que no es lo mismo. Bueno, ahí está la mayoría de hombres. A ustedes le da sueño o se duerme después del sexo. A las mujeres, cuando están dormidas con sus parejas al lado, le gusta que la despierten con el caobo. Así es. Bueno para un pueblo, está bueno para un pueblo. Ahorita, ahorita vengo con una lista de nombres de pueblos que tal vez usted no conozca. Me imagino que hay algún pueblo, algún barrio, algún callejón, que se llame así, caobo. Caobo a dentro. Caobo a dentro. Aquí hay de todo. Caobo a arriba. Caobo a dentro. Pregúntale a la junta a ver si tiene algo. En cada vez el caobo. Vámonos a la publicidad y luego volvemos con más. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.